Considerada una de las formas de alimentación futura en el mundo, la acuicultura se ha convertido en una de las mayores fortalezas en la Columbia Británica de Canadá. Con una variada oferta de alrededor de 100 especies de crustáceos, peces y plantas marinas cultivadas en granjas especiales, Canadá permite reducir la brecha entre los recursos naturales limitados y la fuerte demanda de la población mundial. La acuicultura es una de las actividades económicas de mayor desarrollo, representa casi el 50% de los productos pesqueros mundiales destinados a la alimentación. La costa oeste de Columbia Británica en Canadá es sede de uno de los festivales de acuicultura más importantes para hacer negocios, conocer innovaciones, líderes de la industria, proveedores y representantes internacionales de toda América del Norte y Europa. Aunque los países asiáticos encabezados por China, la India y Vietnam son los mayores productores de acuicultura del mundo, la zona de Norteamérica ha tenido un crecimiento histórico en los últimos años, logrando fuerte presencia en los mercados mundiales. Con información e imágenes de Olga Ojeda Lajud, enviada Notimex.